No, este no es mi papá. Ay, qué chistoso. ¿Y quién es su papá? Espero, eh, Ernesto de la Mora. ¿Y tú cómo te llamas? Cacas. Es un nombre real, güey. Rolias Maguera y Cacas. No es mi papá. Oye, tú eres artista, ¿verdad? Ay, ¿qué le pasa? Tú eres Julieta Venegas. No, hombre, ganas tiene la Julieta. Ah, sí están igualitas. Claro que no. Oye, ¿conoces a mi papá? ¿Quién es tu papá? Ernesto de la Mora. Ah, neto, sí, ¿cómo no? Mi papá, ¿lo conoce? Bueno, que se lo andaba cuidando. Ya, ya, güey, ya, ya, ya. Te lo encargo mucho, por favor. Ven a visitarnos. Ándale, pues.